Los Aztecas conocían al gran dios blanco por el nombre de Quetzalcóatl, la serpiente englobada. Quetzalcóatl Serpiente englobada Los Aztecas conocían al gran dios blanco por el nombre de Quetzalcóatl, la serpiente englobada. Los Aztecas conocían al gran dios blanco por el nombre de Quetzalcóatl, la serpiente englobada. Los Aztecas conocían al gran dios blanco por el nombre de Quetzalcóatl, la serpiente englobada. Los Aztecas conocían al gran dios blanco por el nombre de Quetzalcóatl, la serpiente englobada. Los Aztecas conocían al gran dios blanco por el nombre de Quetzalcóatl, la serpiente englobada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!